Hola que tal mi gente, quien les habla, Freddy Love y Diego Sazón y nosotros somos Los Traviesos, Los Rompebocinos Bueno Los Traviesos vienen directamente desde Cali, del distrito de Agua Blanca Somos tres jóvenes, compañero Willy no pudo venir, le mando un saludo muy especial Con ganas de hacer música, innovar en este género, demostrarle al mundo que nuestra cultura También hace parte del mundo de la música y demostrar que si podemos Este género se llama Salsa Choque, que se escribe S-H-O-C-K-E Viene desde Tumaco, del Pacífico y se desarrolla en Cali, en el Valle del Cauca Una trayectoria muy larga, tiene su tiempo, aproximadamente hace seis años Venimos incursionando hace cuatro años nosotros, gracias a que Sillicastro es el pionero de este movimiento Y nos sumamos porque esto es de nosotros, es de nuestras raíces Claro que sí, aquí saludando a todos los televidentes de la revista AVEA Así que mi gente, Los Traviesos hay para rato, estamos ahora promocionando nuestra cuarta canción Que era La Quincena Sazón Claro que sí O sea, especialmente para el trabajador para que se identifique con esa canción Porque aquí no le llega una quincena Como dice el coro Ay me llegó la quincena, ¿cómo? Ay a mí me llegó buena Ay me llegó la quincena ¿Qué, qué? Me llegó la quincena, caray Esa es la cuarta canción de Los Traviesos Ya que nuestro primer bebé, nuestra primera canción fue el ponche del sabor Luego viene la rumba va sola, que ha roto barreras Luego viene muéstralo todo para todo el buen bailador Vamos a darle un curito de caba Claro que sí Este es el ponche que tiene sabor Que tiene, que tiene, que tiene sabor Que esta rumba va sola Ay va sola, ay va sola Así que muéstralo todo Muéstralo todo Todo lo que tenga Tenga, tenga Muéstralo todo Muéstralo todo Pero que todo es todo Todo es todo Vaya Bueno, para Colombia y el mundo aquí están Los Traviesos Y les vamos a enseñar cómo se baila la salsa choque Tres pasos El paso de la base El champú Y el saltadito Y después hacemos la segunda base Vale, nos vamos con la base Y dice Pa Pa' acá Pa' allá Pa' acá Ahora vamos con el pasito del champú 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 El saltadito Vaya Saltadito 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 Y ahora vamos con la segunda base Pa' que la gente se lo aprenda más fácil Claro que sí Empezamos aquí Pa' acá Aquí Pa' acá Aquí Pa' acá Ya lo cogieron Ahora vamos a meterle más sabor Nos fuimos Y dice Pa 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 Y visaje Ay Visaje Ay Bueno mi gente Así se baila la salsa Para Colombia y el mundo Comienzan los travies Y la próxima base